El dolor orofacial para estudiantes del grado de odontología, dolor agudo frente a dolor crónico, proyecto de innovación docente, Unidad de Medicina Bucal, Departamento de Estomatología, Universitat de València. La compleja e inmensa concentración de estructuras anatómicas en la región de cabeza y cuello constituyen potenciales causas de dolor. El diagnóstico del dolor orofacial se considera un proceso complejo, difícil y a menudo supone un reto para el odontólogo en su actividad clínica diaria. Uno de los principales motivos de consulta es el padecimiento de algún tipo de dolor. En ese caso, lo que el paciente espera del odontólogo es que, a través de un enfoque correcto, se le proporciona el tratamiento adecuado que le alivie la molestia o dolor lo más rápido posible. Por eso, a nuestro entender, consideramos que saber distinguir e identificar los diferentes tipos de dolor orofacial que puede presentar un paciente es clave en nuestra profesión y, si no todos los tipos de dolor, al menos los más frecuentes. Clásicamente, el dolor orofacial se ha distinguido entre agudo y crónico. El ejemplo principal del dolor agudo es el dolor dental o periodontal y el crónico engloba una serie de entidades variadas y distintas entre sí, como los trastornos de la articulación temporomandibular, las cefaleas, las neuropatías, el dolor miofacial, etc. No existe una única clasificación del dolor orofacial. De hecho, la división entre agudo y crónico únicamente responde a una clasificación por criterios de temporalidad y no nos aporta ningún dato relevante para el diagnóstico diferencial. Para autores como Beloniel y Sharab hay cuatro principales familias de dolor orofacial, el dental, el neurovascular, el osteomuscular y el neuropático. Publicaciones recientes sobre dolor orofacial plantean diferentes clasificaciones basadas en la causa o mecanismo desencadenante del dolor y así podemos distinguir el dolor nociceptivo en respuesta apropiada en términos de intensidad y calidad al estímulo aplicado, como por ejemplo el dolor en respuesta a un traumatismo agudo, como una mordedura accidental o una quemazón con alimentos calientes. En segundo lugar, el dolor inflamatorio, aquel que se produce por activación de los receptores nociceptivos periféricos del quinto par craneal, como por ejemplo una pulpitis aguda. Y en tercer caso, el dolor neuropático, que es aquel causado o iniciado por una lesión o disfunción en el sistema nervioso, como pudiera ser el dolor facial atípico o la neuralgia posterpética. Nuestro objetivo es no ceñirlos a la clásica distinción de dolor agudo frente a dolor crónico y plantear una aproximación novedosa al diagnóstico diferencial del dolor orofacial, basado en las características clínicas más frecuentes del dolor odontogénico y no odontogénico. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que se va a explicar a continuación no debe ser considerado si durante la exploración clínica radiográfica se observa una lesión de caries o periodontal que justifique el dolor que siente el paciente. Lo que nos interesa es atender aquellas situaciones en las que ni clínica ni radiográficamente se observa una causa clara de la molestia que refiere el paciente. La literatura avala ampliamente que el tipo de dolor orofacial más prevalente es el dolor odontogénico. Por ese motivo, nuestra primera hipótesis ante un paciente con dolor en el que no logramos identificar la causa es pensar que muy probablemente sea odontogénico. ¿Qué datos nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico? Para ello nos hemos planteado dos preguntas. ¿Cuándo? Muy probablemente estaremos ante un dolor odontogénico y ¿cuándo no? Muy probablemente estaremos ante un dolor odontogénico cuando el dolor sea intenso o muy intenso. Pulsatil. Mal localizado. Con dificultad para indicar con precisión dónde le duele. Irradiado a zona preauricular, temporal, geniana o maseterina. Espontáneo. Al estar en decúbito puede aumentar en intensidad y sensación pulsatil e incluso interrumpir el sueño. El dolor puede sentirse en la arcada opuesta a la que se origina. Esto ocurre habitualmente cuando se origina en volares superiores pero se sienten los inferiores. De duración intermedia, entendida o intermedia como duración de minutos, horas o días. Provocado por estímulos como el frío, calor, alimentos ácidos o contacto con el diente antagonista. Dolor a la percusión vertical o horizontal o antecedentes de molestias o dolor que anteriormente se percibieron como inocuas. Muy probablemente no será odontogénico cuando sea bilateral, de localización múltiple, cambiante, episodico, de larga duración, entendida larga duración como meses o años. Cuando sea menos intenso por la mañana y más intenso al terminar el día. Influenciado negativamente por el estrés. Cuando el paciente ha consultado previamente con otros profesionales de nuestra misma especialidad o de otras como médico de familia, otorrinolaringólogo, cirujano maxilofacial, fisioterapeuta, etc. Cuando empeora con el movimiento de los maxilares. Cuando se trata de un episodio de dolor muy corto, de segundos, con un inicio y un final bien definidos. Y cuando se acompaña de sensación de ardor o quemazón. Cuando nos enfrentamos al diagnóstico diferencial del dolor orofacial es importante recordar que las características que acabamos de mencionar nos sirven de orientación. Y en ningún caso deben ser consideradas patognomónicas. Cada caso de dolor ha de ser evaluado individualmente teniendo en cuenta que no hay dos personas que experimenten el dolor de la misma forma. Y que una misma persona aplicando el mismo estímulo doloroso en dos momentos distintos es capaz de sentirlo de manera diferente debido entre otros factores al aspecto emocional del dolor.